hola cómo estás te saluda jenny molina súper agradecida y bendecida en este instante santo desde lima perú hola muy buenos días a todos feliz y agradecida de estar con ustedes te saluda marta zarabia desde searón en el estado de washington eeuu muchas gracias marta gracias por estar aquí nada es casualidad todo es perfecto martita bella y hoy el universo confabulado para que hagamos esta lección la lección 166 porque se martita bella de esos dones que tú tienes y de verdad gracias por compartir gracias por transmitir también esos dones benditos que tienes hoy toca la lección 166 y dice se me han confiado los dones de dios amén adelante más así es los dones todos tenemos en nuestros todos tenemos dones todos venimos con esos regalos y quizás en muchos no es uno son muchos dones y por qué pues por nada más de pensar la lección de ayer porque somos un pensamiento de dios un pensamiento creado de una manera amorosa el ese pensamiento creado imagen y semejanza de dios entonces pues claro tenemos muchos dones muchas cosas muchas cosas maravillosas cada uno de nosotros que nos nos las descubrimos que no nos las creemos que no nos las no las hemos descubierto es diferente pero están ahí y ahorita me recuerdo justamente hace hace dos días platicando con con mis niñas de fue el el show de talentos acá en la escuela de ellas hacen un show de talentos ellas me decían mamá es que yo no tengo dones y yo claro que sí tienes donde espero es que no no nos referimos a los dones como como yo siempre digo por ejemplo cuando cuando vamos a descubrir nuestros donde te vas a dar cuenta cómo son y es y es algo muy natural y es algo muy de que tú lo haces con tanta naturalidad que no que es tan natural que no te das cuenta que es un don pero precisamente porque es tan natural porque es algo que nos fue dado como por ejemplo tan natural como para todos los que hablamos el hablar pues eso eso es una habilidad para todo el ser humano es lo que nos distingue en la palabra la voz el sonido es lo que nos distingue al ser humano y es el donde lo tenemos todos bueno la mayoría tenemos ese donde poder comunicarnos a través del habla hay que no pero hay otras maneras de cómo se puede comunicar no sé no necesariamente a través del habla pero lo vemos tan natural que ni siquiera nos damos cuenta que es un don y por qué porque estamos cegados porque porque estamos aquí en esta lección nos dice que es como no nos creemos nos creemos tampoco nos como nos creemos separados de dios como hemos fabricado un mundo y en este mundo en este mundo se se rige o se juega este de una manera en la cual es es un es es aquí se rige por la materia por lo sólido por ganarte la confianza dependiendo quién eres dependiendo de tu estatus dependiendo tu es tu tipo de vida entonces de ahí empieza a crearse este mundo y empezamos a crear a creer más bien que los dones depende depende de algo que sea muy impactante en la vida de en tu vida y que tiene que ser algo muy espectacular no sé es como la palabra que me suena como por ejemplo se nos ha vendido tanto las películas por ejemplo de los superhéroes esos dones esos dones de si ponemos el capitán américa la mujer maravilla o sea esos dones y creemos que esos dones van a ser así para nosotros entonces obviamente pues en ese mundo que nos hemos creado decimos no pues nosotros no somos no somos no tenemos esas habilidades no tenemos esos dones entonces nos sentimos no 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 nos vemos no nos vemos nuestros dones nuestras habilidades y justo el día de ayer hablando con una persona con la que estaba en terapia ahí sale esa parte de sus dones de sus habilidades que está a punto de dar un paso importante en su vida y tiene miedo nos da miedo descubrir nuestros dones porque creemos no creemos que somos capaces de tener ese ese gran regalo que nos ha sido dado nos da miedo a reconocer que ese es un don porque creemos que no somos merecedores de ese don y ese es el gran miedo que tenemos de ver nuestra luz de ver todo lo que somos capaces y si realmente nos damos cuenta que nuestro mundo está invertido y todo lo que hemos hecho es ocultar nuestra luz ocultar nuestros dones por el miedo a descubrir qué somos y quiénes somos aquí en esta lección nos habla por mucho tiempo has hecho lo opuesto te alejas de ver tu verdad que es la grandeza de quién eres porque piensas que estás traicionando este mundo este mundo que ha sido creado en base a ideas invertidas pensamientos invertidos de lo que realmente eres es ir en contraposición de lo que tú eres y estás traicionando pero realmente si te das cuenta que lo que estás haciendo es cada vez alejándote de quién eres y cuando realmente reconoces quién eres descubres tus dones descubres ese que eres ese pensamiento de dios como el día de ayer descubres que eres como día dios te creó descubres tu verdadero hogar entonces cuando recibes ese ese don cuando lo aceptas más bien lo aceptas ahí es cuando viene esa luz es cuando es cuando estás listo para darlo porque el siguiente paso es darlo no es quedarte con el don los dones son para darlos la idea de que si lo doy se pierden no es si no lo doy se pierde yo yo es como si dios es como cuando alguien te regala algo si nuestros hijos bueno yo hablo mucho de mis hijos porque es lo que lo que pasa pero si mis hijas me hacen una galleta y me encanta me hacen muchas más y siempre es que hacen algo siempre que tengo cumpleaños o un día en festivo o algo están pensando en darme una galleta porque hacerme la galleta porque saben que me gusta la galleta entonces así es para dios o sea si tú haces uso si tú disfrutas lo que te has dado dándolo disfrutándolo compartiéndolo pues obviamente es como dios y dios yo pienso que diría desde arriba pues ten más más de eso más para que lo compartas para que seas feliz porque te veo feliz haciéndolo entonces yo lo que quiero es que seas feliz entonces dalo 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 ese es el siguiente paso y cuando tú estás dando el don también le estás ayudando a las demás personas a reconocer sus dones porque no se trata de que yo tengo un don y los demás no eso eso no es eso es del ego de que yo tengo este don pero nadie lo tiene todos tenemos los dones entonces cuando tú lo reconoces cuando tú los das invitas a las demás personas a que reconozcan sus dones que lo den y ese es el nuevo mundo el mundo de de dar nuestras habilidades y como te digo un don no tiene que ser algo espectacular puede ser algo tan simple que tú lo haces de una manera tan natural que eso es algo que puede aportar mucho a todos los que están a tu alrededor a ti obviamente y que es una contribución es una contribución es que tú tienes para traer un bienestar para traer por ejemplo el saber escuchar es un don no todas las personas tienen la habilidad de saber escuchar el poner atención el estar enfocado es un don esas cosas que dices tú como esto claro porque necesitamos siempre necesitamos alguien que nos escuche siempre necesitamos alguien que ponga atención para que nos explique entonces como como es esos dones son 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 pueden ser de esa manera y ayudan y contribuyen mucho a los que están alrededor entonces bueno deseando que descubras tus dones hoy y pero sobre todo que disfrutes disfruta lo que haces y cuando disfrutas lo que haces vas a descubrir te vas a descubrir haciendo tu don y y ahí cuando descubres wow este es mi don vas a seguir el camino y no vas a querer parar y vas a querer que todo el mundo entonces gracias gracias a todos un abrazo con cariño gracias mi martita bella muchas gracias por tu aporte marta voy a leer este párrafo el párrafo uno dice se te ha dado todo la confianza que dios tiene en ti es infinita él conoce a su hijo da sin hacer excepciones y sin reservarse nada que pudiera contribuir a tu felicidad sin embargo a menos que tu voluntad sea una con la suya no podrás recibir su don más que podría hacerte pensar que hay otra voluntad aparte de la suya guau yo lo interpreté y lo recibí este mensaje marta esos dones que dios da a todo el universo el don del amor el don de la paz el don de la abundancia el don de la felicidad el don de la libertad del libre albedrío ese don es un don maravilloso que dios me ha dado porque podemos elegir qué pensamiento sostener qué pensamiento conservar tú puedes elegir yo creo que esos son los dones eternos infinitos y limitados que dios nos ha dado a cada uno de nosotros y desde ahí obviamente vas a reconocer tu pasión no por ejemplo yo no sé realmente a nivel material físico que dones podría tener pero si disfruto lo que tú decías mata lo que hagas disfruta disfruta o sea por ejemplo a mí no me gusta la cocina pero en la pandemia aprendí a que me gusta la cocina a disfrutar de lo que hago yo creo que eso es la vida la vida es vivir experiencias y que disfrutes que disfrutes que cada a donde vayas o con quien estés puedas entregar ese don del disfrute del amor de la paz que seas partícipe del amor y no de la victimez qué bonito a mí me encanta mucho esta lección porque es nuevamente o ser honesto contigo mismo y de hecho cada ser humano cada ser humano a través de estos dones que dios nos ha dado encuentra esa paz encuentra esa felicidad así es que estoy muy contenta gracias marta por esta lección bendita gracias a cada uno de ustedes a seguir disfrutando de esos dones que dios nos ha dado sigue disfrutando de verdad esa libertad esa libertad de elegir hoy tú elige el amor la paz la alegría la abundancia todo eso está dentro de ti está en tu ser gracias nuevamente que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 muchas gracias bendiciones gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo gracias